El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. La gente joven salía todas las noches. Las mujeres se maquillaban, tomaban y la mano evolucionaban. Todo lo que importaba era divertirse y disfrutar. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición. El baile dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una competición.